En estos días se va a hacer efectivo una cuota más de esta ayuda social que se ha brindado a los jardines maternales privados de San Rafael. Y bueno, es por un mes, en virtud de la incertidumbre que no sabemos qué va a pasar el mes que viene, si van a poder habilitarse con otro tipo de actividades los jardines. Es la misma ayuda que recibieron dos cuotas anteriores, consistente en una ayuda para la directora y para los docentes, tanto el personal que está en blanco como el que es monotributista. Es un sector que ha estado muy comprometido, si bien esta ayuda que es significativa no resuelve todos sus problemas, pero bueno, les permite seguir sustituyendo en este tiempo de pandemia. Cerca de 1.700 juegos de material didáctico han sido repartidos tanto en los jardines maternales como a las familias de los jardines y bueno, bajo esta misma modalidad se va a hacer este mes. Como te comentaba, son instituciones que pagan en algunos casos alquileres, bueno, siguen con sus gastos mensuales y este tipo de ayuda les permite seguir en funciones. Yo no quiero faltar a la verdad, pero creo que es el único municipio en toda la provincia que ha podido realizar este tipo de ayuda.